Hola a todos, este vídeo está dedicado al problema de encendido leve de las lámparas LED cuando tenemos un interruptor con lámpara piloto, como es este el caso. Vamos a verlo de cerca y tal como vemos, este interruptor lleva piloto que nos indica la posición del interruptor. Por lo tanto, cuando la luz está encendida, como es el caso, el piloto se apaga porque el neón y la resistencia están en paralelo con el interruptor y cuando apagamos el mismo, el neón pasa a encendido. En este caso lo que tengo montado es un conmutado. Pues bien, cuando tenemos este tipo de interruptores, teníamos la duda o el problema de cómo podíamos solucionar el problema. El problema se puede solucionar igual que en los otros casos, utilizando condensadores en paralelo con la lámpara que tengamos el problema. Aquí lo que he hecho es sacar un cable del portalámparas, un cable paralelo, azul y negro, los dos cables que llegan a la lámpara, pues otros dos cables llegan aquí a la toma exterior, a la regleta para que se pueda hacer el vídeo cómodamente, para que no tengamos que perder tiempo realizando conexiones y demás. Pues bien, tengo el interruptor colocado con la fase, la fase del circuito pasa por el interruptor, tal como estáis viendo, el cable negro y el cable azul es el neutro y va directamente a la bombilla. Por lo tanto, el primer método para solucionar el problema, como se comenta en otros casos, es cortar la fase, que en este caso está cortada, pero el interruptor con lámpara de neón nos da el problema del encendido leve. Pues bien, esta bombilla, por ejemplo, no lo hace, porque es de calidad. Uno de los métodos también para solucionar este problema es que utilicéis bombillas de calidad, que probéis con diferentes fabricantes, hasta encontrar una que no os dé el problema. Esta, por ejemplo, de este fabricante no lo da, pero en cambio en esta otra vais a ver que el encendido leve es totalmente exagerado. La lámpara queda prácticamente encendida, tal como veis, queda un 15% de iluminación aproximadamente. Pues bien, vamos a ver ahora cómo lo podemos solucionar. Igual que uno de los métodos para solucionar el encendido leve cuando tenemos bifase, dos fases que llegan a la bombilla, en este caso, que tenemos lámpara piloto en uno de los interruptores, esta tal como veis funciona, que era lo que me faltaba probar, pues bien, cuando tengamos esta problemática, uno de los métodos de solución es colocar condensadores. Vamos a ver que normalmente en el mercado lo que nos indican es que podemos utilizar condensadores el que nos venden de 470 nanofaradios. Pues bien, vamos a ver ahora que, aparte del condensador de 470, posiblemente os vale una gama de condensadores inferior que podáis tener de electrónica. Ahora, por supuesto que si no tenéis condensadores de electrónica, hay que comprar el comercial que nos venden, que ya es de un valor previo, refijado, pero si tenemos condensadores de electrónica de alto voltaje, de más de 275, 400 voltios y demás, os sirven perfectamente. Pues bien, los que no sirven son los condensadores de 10 nanofaradios. Vamos a ver ahora que pinchamos, la lámpara destellea ligeramente, hace una pequeña oscilación, pero no llega a apagarse. Con el de 10, con el de 15, también esa oscilación que hace es más pronunciada, pero la misma todavía sigue encendida. Ahora, ya tendríamos que pasar al primer condensador que nos funciona de 33 nanofaradios. Pinchamos y tal como veis, la lámpara se apaga. Ahí la tenéis. Probamos el de 47. 47 nanofaradios. Y, mismo caso que antes, la lámpara se apaga. Y así se irán apagando según vayamos subiendo. 39 nanofaradios. Apaga. 100 nanofaradios. 680 voltios. La lámpara se apaga. El de 56 no le he colocado a los cabecillos, pero también se apaga. 56 nanofaradios. 330 nanofaradios. 250 voltios. Pinchamos aquí abajo. Y lo mismo. Nuestra lámpara se apaga. 470 microfaradios. Que sería igual al que nos venden comercial. Ahí lo tenemos. Y ya por último, el comercial. No se ve excesivamente. Ahí lo tenemos. 0,47 tal como veis arriba. Por lo tanto, 470 nanofaradios. Sentamos la imagen otra vez. Probamos. Y ahí tenemos la lámpara apagada. Hay que decir que hay que fijarse en otra cosilla, aparte de que la lámpara se apague. Cuando no tenemos colocado condensador, el piloto, lo vais a ver, que tiene una especie de destelleo intermitente. Aquí no sé si se aprecia claramente, pero bueno, se ve ligeramente destellear. Pues bien, cuando colocamos el condensador, ahora vamos a enganchar, ahí está conectado, lo quito. Vemos que el neón cambia de iluminación, tal como pongo y quito el condensador. Por lo tanto, es otro síntoma que nos va a indicar que estamos colocando el condensador. Pues bien, importante cuando tengáis el problema del encendido leve. Probar con lámparas de otro fabricante, lo primero de todo. Hay diferentes fabricantes que la lámpara es de mejor calidad y no tiene este encendido leve. Esta hay que decir que tiene un encendido excesivamente exagerado. Lo normal es que apenas se enciendan o tengan el problema de la toma de tierra próxima que haga que se enciendan. Pero bien, cuando tengáis problema de lámparas, primero, cambiad de fabricante, probad de otro fabricante. Y segundo, si no conseguís solucionar el problema, ya sabéis que tenéis una gama de condensadores, desde el de 470 nF, 0,47 m³, que venden comercial, y si no, 330, 100, 56 nF, 33 nF, 47 nF, 39 nF, y el de 15 y de 10 ya no serían los adecuados porque no llegarían a apagar la lámpara. Pues nada, espero que os sirva de utilidad, que os sirva para cuando tengáis este problema. Y lo dicho, cuando tengáis instalaciones con lámpara piloto, ya sabéis que el tema del condensador es la solución a este problema, aparte de cambiar de fabricante a de lámpara. Probar otro modelo de lámpara de otro fabricante. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.